qué son los delitos de odio el delito de odio es todo comportamiento que atenta de manera directa o indirecta contra la dignidad y derechos de un individuo a quienes va dirigido los delitos de odio más habituales suele ser contra niños mujeres grupos religiosos de carácter social político y contra homosexuales ellos incluyen el libre albedrío la capacidad de pensar de actuar y hasta de lucir físicamente que tiene cualquier hombre mujer o niño todos los incidentes delito de odio pueden ser motivados por hostilidad o prejuicio basado en una de las siguientes categorías discapacidad raza religión identidad de género o orientación sexual si usted considera que algo es un incidente de odio debe reportarlo debe ser archivado por la policía o por el soporte de víctima tan pronto como sea posible quién puede ser la víctima cualquiera puede ser la víctima de un delito de odio por ejemplo usted puede ser etiquetado por su orientación sexual o debido a una incapacidad los delitos de odio pueden adquirir diferentes formas y esto incluye el abuso verbal como poner nombres o chistes ofensivos el acoso el bullying o intimación por niños adultos vecinos o extraños ataques físicos como golpear escupir empujar amenazas de violencia llamadas burlonas mensajes de texto correos de odio abuso en línea por ejemplo en facebook en twitter o en instagram mostrar o circular panfletos de literatura de discriminación daño de sus pertenencias como la casa su mascota su automóvil grafitis fuego provocado arrojo de basura a su jardín quejas maliciosas por ejemplo por estar mal parqueado olores o ruidos que es un crimen de odio cuando un delito de odio se convierte en una ofensa criminal se conoce como crimen de odio una ofensa criminal es algo que quebranta la ley cualquier ofensa criminal que es llevado a cabo por hostilidad o perjuicio se basa en una incapacidad por de raza de religión identidad de género orientación sexual esto es lo que se conoce como un crimen de odio cuando un evento es clasificado como un crimen de odio el juez puede imponer una sentencia más estricta en el agresor bajo el acta de ofensa criminal de justicia del 2003 los incidentes basados en otras subcaracterísticas como edad pertenencias u otra cultura no son considerados crímenes de odio ante la ley usted puede igual reportar esto pero no serán enjuiciados específicamente como crímenes de odio por la policía y el sistema de juicio de la corona ejemplos de clímenes de crímenes de odio serían acoso hostigamiento alarma de estrés delitos digitales asalto robo daño criminal robo a su propiedad fraude acoso sexual por su orientación sexual bullying homicidio con agravante de odio y o el más común que está orientado hacia el racismo que se refiere a la acción de aborrecer persiguiendo atacando verbalmente o físicamente un individuo porque su piel es de otro color qué puede usted hacer ante un delito o crimen de odio si usted ha experimentado un delito de odio o un crimen de odio usted puede reportarlo a la policía usted puede reportarlo directamente aunque no haya sido directamente contra usted por ejemplo un amigo un vecino un miembro de la familia un trabajador social o simplemente un transeúnte al reportar un delito o un crimen de odio usted debería pensar si fue por una discapacidad por motivo de raza de religión violencia de género orientación sexual o una combinación de estos esto es muy importante porque asegura que la policía lo puede archivar como un delito o un crimen de odio también es muy importante porque algunos delitos de odio comienzan como un pequeño incidente que puede escalar a uno más serio incluso ataques más frecuentes y terminar siendo un crimen de odio por eso es mejor actuar tempranamente lo más pronto posible es mejor reportar todos los incidentes de odio que usted o cualquier otra persona sufra porque esto ayudará a la policía a tener una visión más clara de la situación puede ser una buena idea mantener un récord de los incidentes para ayudarle a usted al contactar a la policía como se reporta un crimen de odio si usted es víctima o testigo puede reportarlo directamente a la policía sea una emergencia llame al 999 si no es una emergencia puede llamar al 101 si usted necesita soporte como víctima de odio o es un testigo puede llamar al soporte de víctima en gales al 0 300 303 19 82 o al equipo de delitos de odio al 03 32 29 0995 gracias y y y y